El próximo lunes, día 3 de julio, se va a poner en marcha el nuevo TAC. Creo que es una infraestructura largamente demandada, en el cual se va a poder atender a una población de aproximadamente 200.000 ciudadanos del entorno. Y bueno, este Hospital del Sur, que saben que fue largamente demandado y que poco a poco vamos completando para poder darle respuesta a todos los ciudadanos de esta zona de la isla, pues el Cabildo Insular de Tenerife ha tenido mucho que ver en la infraestructura. Y ese trabajo en equipo nos está permitiendo no solo poner en marcha las urgencias, no solo poner en marcha aquellos servicios que demandan, sino cada vez más que se vaya convirtiendo en esa realidad y que cualquier ciudadano de esta zona de la isla no se tenga que desplazar, en este caso, a la Candelaria. Queríamos aprovechar además para felicitar a los trabajadores, los trabajadores públicos que están haciendo un gran trabajo y que además cada vez más, y veíamos en los datos, el gerente de la Candelaria podría ir dando los datos, pero como la atención de ciudadanos, de pacientes, las urgencias, la pediatría, pues va incrementando la demanda porque al final la población va cogiendo confianza y tiene y ve respondida todas sus necesidades con esta infraestructura y sobre todo que no solo es la infraestructura muy importante, sino quienes hacen, humanizan esa infraestructura y quienes atienden y se preocupan por los ciudadanos. Entonces, bueno, pues en este caso, Carlos Alonso y yo queríamos aprovechar, venir, ver la instalación y aprovechar también y felicitar a los trabajadores.